Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas, a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza de informarles a diario de todos los acontecimientos ocurridos en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese, porque hoy, en este jueves, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, miren, el Congreso de Colombia se paraliza por la invasión de ratones. Ahí mi madre, ampliaremos, el presidente de México firma iniciativa para derogar reforma educativa, ahí está, no se lo pierda. El presidente de Colombia dice estar alerta por ejercicios militares en Venezuela, no se lo pierda también, ampliaremos. En el ámbito nacional, central romana, lamenta la muerte de varios trabajadores en el descarrilamiento de ese ferrocarril. Estudios revela que el 49% de los dominicanos adultos quiere irse de República Dominicana. No se lo pierda, el CONATRA prohíbe montar a pasajeros haitianos en sus unidades. Tendremos más adelante esa información, no se lo pierda. En el ámbito local regional, el alcalde de San Francisco de Macorís llama a la unión y el perdón en esta época navideña. Solicitan respaldo para subsanar las precariedades en Hogar Crea, San Francisco de Macorís. Ciudadanos responden, si tuviera la oportunidad de salir fuera del país, ¿se iría? ¿Abandonaría la República Dominicana? No se lo pierda. Vamos a ver, señores, porque la policía hiere a tiro un supuesto delincuente en Vistalvalle. Choferes opinan sobre la disposición del CONATRA de no montar pasajeros haitianos. Apresan en San Francisco de Macorís presuntos atracadores y le ocupan arma. Estas informaciones y otras serán ampliadas al regreso. Pero, acomódese, ya inició la Fuerza Informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su Fuerza Informativa, sobre todo aquí estamos, agradecidos de Dios y de cada uno de ustedes por la sintonía que nos brindan todos los días. Y a todos aquellos que desde ayer han estado felicitándonos por nuestra fiesta de cumpleaños, que fue ayer pero que continuaremos durante todos estos días. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por brindarnos, por expresarnos su cariño. Miren, recordarles a todos que Agua de Lirium es calidad que supera, es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos, porque es esente de bacterias y de sodio, llámenos. Para mayor información y para servicio a domicilio al 809-290-1379, calidad que supera, es Agua de Lirium. Tienda La Suerte, somos parte de ti. La Tienda La Suerte es la de mayor tradición, por departamentos en el centro de la ciudad. Recuerde, que en Tienda La Suerte tenemos más de 55 años siendo la tienda por departamentos la más grande de todo el nordeste, en el centro de la ciudad. En Tienda La Suerte, sin dudas somos parte de ti. La Casa de la Estufa, venta y reparación de todo tipo de piezas para su estufa y lavadora. La Casa de la Estufa, aquí en San Francisco de Macorís, venta de equipos para su vehículo de gas. Avenida Libertad, número 140, en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia, en Agua, estamos ahí también. La Casa de la Estufa. Miren, señores, comenzando con las noticias en el ámbito internacional, el Congreso de Colombia se paraliza por invasión de ratones. Así que tuvo que cancelar su plenaria luego de que ratones, increíble, ahí mi madre, miren eso, luego de que ratones vivos, oh Dios, fueron lanzados para caída desde los palcos. Así que, en Colombia, estos animales son símbolos de robo y corrupción. Mientras que el presidente del Senado aseguró que esa entidad está vulnerable a cualquier agresión. Así que, ahí está. Le dijeron a ellos ratones, corruptos, y les lanzaron desde arriba, ahí vemos los ratones. Así que vamos a escuchar. Adelante. Cayó envuelto en una bolsa plástica negra y traía también acompañado de confetis, de esos que se utilizan para animar la fiesta. Somos vulnerables y que hay una circunstancia que no debió ocurrir y que hacia el futuro hay que, pues, reforzar la seguridad, no solamente del recinto del Senado, sino del Capitolio y de todo el Congreso. Bueno, ahí vemos declaraciones de algunos de los legisladores cuando cayeron esos ratones, señores, mírenlo ahí. Así que esto fue, repito, en el Congreso de Colombia. Ratones lanzados como símbolo de robo y de corrupción. Oh Dios. El presidente de México firma iniciativa para derogar la reforma educativa. Así que Andrés Manuel López Obrador firmó ayer una propuesta de iniciativa con la que se cancelará una reforma educativa promovida por su antecesor y que desató violentas protestas de maestros. Así que, en la reforma, el presidente plantea que la educación sea gratuita en todos los niveles y abrirá más espacio la construcción de 100 nuevas universidades y constantes capacitaciones para los maestros. Escuchemos a Obrador, presidente de México. Adelante. Hoy vamos a presentarles el Plan General de Educación. Iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla. Ahí está este hombre que ha venido con la intención de revolucionar, de cambiar prácticamente todo el sistema mexicano. Ya empezó hace varios días con abrirles venta a las aeronaves que utilizaban los funcionarios y al avión presidencial también. Ese es López Obrador. Miren, señores, el presidente de Colombia, por su parte, dice estar en alerta por los ejercicios militares llevados a cabo en Venezuela. Todo esto con el respaldo de Rusia. Iván Duque alertó ayer sobre estas prácticas, ejercicios de defensa, inamistosos, dijo él, que inició el gobierno de Nicolás Maduro con el apoyo de Rusia. Ahí vemos las imágenes y vamos entonces a ver las declaraciones, escuchemos, de Iván Duque, presidente de Colombia. Adelante. El continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país. Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza. Ahí está la firmeza con la que este hombre también ha llegado a Colombia y sobre todo que desde su llegada ha expresado su rechazo ante el gobierno, el sistema que ha imperado en Venezuela Nicolás Maduro. Miren señores, en el ámbito nacional, Central Romana lamenta la muerte de trabajadores. Ayer presentábamos sobre el descarrilamiento de un tren de carga de cañas que cobró la vida de varias personas. Estos empleados de Central Romana y Central Romana ha expresado su pesar por la muerte de esos empleados. Luego de que esa locomotora se descarriló mientras circulaba a través de un área no poblada en la zona. Así que mientras tanto los empleados heridos en el accidente se recuperan en un centro de salud de Central Azucarero. En el incidente resultaron muertos el maquinista Daniel de Jesús Payano de 57 años y su ayudante Santo Jean Miró de 47, quienes llevaban 25 y 16 respectivamente años ya conduciendo y laborando en operaciones ferroviales. Así que lamentable. Vamos a ver adelante. Aproximadamente a las 6 y 40 de la mañana de hoy una locomotora cargada con 24 vagones de caña sufrió un accidente, un descarrilamiento en lo que es la avenida Camaño. Lamentablemente para nuestra empresa dos empleados fallecieron en el accidente. Tanto para los familiares es doloroso, así como para sus compañeros de trabajo y para la empresa. Bueno, de la maquinera sí, según nos dicen que tenía problemas. No, el caso no es de hoy, hace mucho tenía problemas, pero a nosotros nos recibieron súper bien. Bueno, después que pasó todo, nosotros vamos a volver a la empresa a ver qué nos dice y después vamos a pedir auxilio. Bueno, ahí está muy lamentable, ¿verdad? Lo acontecido en La Romana, la pérdida de esas dos personas por allá en ese accidente de ese tren. Centro de pinturas La Casa del Desabollador es el centro de mayor tradición. Todas las marcas, las de su preferencia en acrílica, semiglosa, tinada en aceite. Más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales. Recuerde que tenemos tres tiendas aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en la calle Restauración, casi esquina Bonó. En la avenida Los Mártires, entrada a la urbanización Los Bonillas. Y nuestra nueva sucursal, nuestra nueva tienda de la calle Salcedo, casi esquina Bonó. Somos los distribuidores de la famada pintura Grisknife, formulada, pintura formulada con el Super Clear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centro de pinturas La Casa del Desabollador. Y el come llaves en San Francisco de Macorís es Eli Laves. Eli Laves con venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es el experto en asegurar su vehículo con la colocación del GPS. No solo de vehículo de cuatro gomas, sino también su pasola se la aseguramos. El come llaves en San Francisco de Macorís. Especialistas en programación de llaves inteligentes. Te hacemos tu llave o tu llave perdida en 30 minutos. ¡Wow! Con tecnología de punta, Honda, Kia, Toyota, Hyundai, Nissan Ford y más. El come llaves en San Francisco de Macorís es Eli Laves. Miren, un estudio revela que el 49% de los dominicanos adultos quieren irse de República Dominicana. El 49% de los dominicanos desea emigrar del país de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por la firma Gallup y cuyos resultados son publicados en un artículo en el portal statis.com. La encuesta fue efectuada a personas adultas en el año 2017 y dice que Estados Unidos continúa siendo el principal destino deseado para los migrantes trasladarse ya. En ese sentido, indica que una cifra aproximada de 158 millones de adultos en total en el mundo se desean trasladar a territorio estadounidense. De su parte, legisladores dominicanos establecen que dicha información es preocupante. ¡Veamos! No es el 50%, yo creo que es más del 80%. Es lo que he comentado hace un rato que mi pueblo, no solamente, no es el 80% se quiere, no es el 80% ya se fue. Y en mi provincia el 80% ha emigrado. Entonces, más con ese ingrediente ahora, del año 90, nosotros estamos emigrando. Uno a Estados Unidos, otro a España, a Europa. Pero ya con el tema de la delincuencia es peor, es un ingrediente más añadido para que la gente se quiera ir del país. Lo que debe darnos es una gran vergüenza y preocupación que la gente se quiera ir. Porque eso refleja desesperanza, refleja desconfianza, refleja que no se ve en el porvenir algún cambio de rumbo. Y que la gente entiende que se perdió todo aquí. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de legisladores, muchos de ellos ya opinando al respecto. Miren, en otro orden, otra información que estamos circulando desde el día de ayer, es que Conatra prohíbe montar a pasajeros haitianos en sus unidades. Así lo dio a conocer Antonio Marte, señores. Controversial información, le prohíben a las rutas de Conatra montar pasajeros haitianos. Escuchemos. Para evitar el conviviente, tanto con Migración, con la Fuerza Armada y con la Procuraduría, quiero hacer un llamado a los compañeros. Ya ustedes ven que tenemos Diego Agua Presa hace aproximadamente seis meses. Para evitar esos grandes inconvenientes, yo quiero decir a ustedes, compañeros, que a partir de hoy queda prohibido montar extranjeros haitianos. No importa que estén legales o ilegales, no lo monten. Bueno, ahí están las declaraciones de Antonio. Más adelante, en el ámbito local, vamos a ver qué dicen algunos choferes, varios choferes. Le cuestionamos sobre qué opinan, la opinión que ellos tienen en torno a lo que ha pronunciado el Conatra. Así que no se lo pierdan. Al WhatsApp, señor director, e inmediatamente conectamos por aquí con Carmen Vélez, desde la urbanización Jennifer, está activa con nosotros, Carmen Vélez, y nos dice, felicidades, Vladi, que Dios te derrame lluvia de bendiciones. En el día de ayer, así que ahí está. Vamos a ver, nos dice por aquí, para felicitar a esta princesa que está de fiesta de cumpleaños hoy, para el Todopoderoso y la Virgen siempre guíen sus pasos y que permitan cumplir muchos más de ella, es Carislin García, de su mami y su hermano, Margarita y Andiel. Felicidades, muy bien. El doctor Quim Polanco nos dice, buenos días, hoy jueves 13 de diciembre, queremos felicitar a los doctores José Fernández, Ángel Federico Garabó y Limicército Fernández Mercedes, que el Señor lo bendiga a los tres y que sigan salvando vidas a todos los dominicanos. Feliz cumpleaños para esos doctores, que bien. Por aquí el 4357 nos envía esta fotografía y nos dice, buenos días, es para que me felicite a mi hija que está de cumpleaños en el sector Pueblo Nuevo, aquí en San Francisco de Macorís, así que ahí está. Buenos días, Vladi, no me dijo si voy al programa, tendremos que coordinar eso un poco más adelante, mi señora. Ahí está, coordinaremos. Jesús Herrera desde La Joya nos envía esta foto. Vamos a ver, nos dice por aquí. No, Jesús Herrera, señor director. Después, ahí está. Muy bien. Hola, Vladi, es para que me felicite a alguien muy especial en mi vida, mi hijo, Alex de Jesús Herrera Peña, en los Estados Unidos, de su padre, Jesús Herrera, en La Joya. Gracias. Muy bien. Qué bien. William Hernández nos envía por aquí, alcalde de Asua, promoviendo con vallas carreteras San Francisco de Macorís, Tenares, Alcedo. Bueno. Continuamos entonces con Sista Taveras. Nos dice, saludo, Vladi, ¿cómo está? Espero que estés bien. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Gracias, Sista. Continuamos con Joel desde Moca. Se escucha un poco mal, dice él, por ahí en Moca. Hay que ver la frecuencia. Dele a su control, donde dice audio, en varias ocasiones. Hermano Joel, saludo para todos los mocanos que nos sintonizan a esta hora del día. Las fotos de este bebé nos llegan. Nos dice, buenas tardes, Vladi. Felicidades a mi nieto, Wilmy, que tiene un día de nacido de su abuela, Yeja. Ahí está, qué linda criatura. Dios lo bendiga. Al corte. Al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Óptica máxima visión, la óptica número uno. La que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís, porque tenemos todos los lentes que usted busca. Tenemos todas las marcas y al mejor precio. Miren, es la óptica número uno, ¿eh? Estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla. Óptica máxima visión. Y cada 15 días llegan los expertos, los cubanos, con sus ojos, con su vista, no inventen. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Qué bueno. Miren, señores, y decirles que Banca Chago es el consorcio número uno, porque sus jugadas de la Lotería Nacional, para que se saque la tripleta millonaria y el Super Palé, lo pagamos al instante. Aquí en San Francisco de Macorís, estamos en la calle Juan Bautista Blanco. Ahí está el consorcio de Banca Chago con nuestra oficina central, pero tenemos sucursales por toda la provincia y más allá. Banca Chago, el consorcio número uno de toda la provincia. El alcalde de San Francisco de Macorís, Álex Díaz, a propósito de la época navideña, llama a la unión y al perdón en esta época. Vamos a ver entonces las palabras de reflexión del alcalde de San Francisco. Adelante. Es el tiempo del perdón, es el tiempo de limar asperezas, es el tiempo de comprender que todos somos una familia, que el odio es lo que te enferma, y que no solo con los amigos, sino con los hermanos, también debemos convertirnos en grandes amigos, y con las madres y con los padres. Por lo que nosotros estamos viendo hoy unas festividades pues apegadas a ese sentimiento cristiano de nuestra sociedad, y le pedimos a cada uno y cada una que sanen su corazón, que liberen, que se unan, que aquel que esté errado, el orgullo suyo no le embargue y lo llame con una llamadita o por un escrito, por WhatsApp, por su cuenta, dígale te quiero, te perdono, o perdóname porque te quiero, el amor más grande. Son estas cosas que debemos nosotros de buscar, no solo en estos tiempos, sino en toda nuestra vida, por lo que felicidades a todos y todas, que nos podamos reencontrar en el año que viene, con propósitos, con metas, con visión, con misión de desarrollo familiar, social, estatal y municipal. Esos son nuestros deseos. Ahí está el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, al momento de expresar esas palabras muy emotivas y donde en realidad debemos de dejar un poquito aparte el odio, el rencor y enfrascar un poco más en esta época tan linda que es del año. Propóngase eso y usted verá como en estos días usted la va a pasar bien. Propóngase ser feliz, por lo menos en Navidad, aunque nos gustaría que sea siempre. Miren, señores, hoy estuvimos en Hogar Crea, aquí en San Francisco de Macorís, una institución que se dedica a rescatar a esos jóvenes, a esas personas que andan en las calles, enfrascados en vicios, principalmente en el consumo de drogas. Y nos llamó la atención, ¿verdad?, investigar un poco acerca de la institución, qué está sucediendo y nos topamos con la realidad que vive Hogar Crea, que vive Hogar Crea en estos momentos. Hay muchas precariedades en esa institución y si queremos comenzar a contrarrestar el consumo que se propague, ¿verdad?, el consumo de drogas, de sustancia prohibida, es ayudando a esa entidad, a esa institución, a Hogar Crea, que rescata y orienta a los adictos a las drogas. Vamos a ver qué nos dice el señor Abraham Isaías Báez Morel, quien es el encargado, el director de Hogar Crea aquí en San Francisco. Adelante. Bueno, lamentablemente el tema económico es 1A en estos momentos, porque un individuo que está en tratamiento necesita óptimas condiciones de alimentación, de planta física, cómo dormir bien, y la alimentación es imprescindible. Entonces, las limitaciones económicas que tiene, no solamente San Francisco, es la institución global, muchas veces nos pone zancadillas para avanzar. Siempre estamos tocando puertas. De hecho, en el tiempo que tengo ya en San Francisco, ha sido tocando puertas una tras otra, buscando captar ingresos para poder mantenernos aflorados, brotes. ¿Qué precariedades tenemos? Alimenticia principalmente. También el centro está en cierto deterioro, tú sabes. Producto de la misma necesidad, se nos ha salido de las manos en cierta forma. Sin embargo, lo económico es imprescindible. Necesitamos aquí pintura, necesitamos freezers, necesitamos el almacén de nosotros, ahora mismo está... no tiene lo que necesitamos. A veces nos ven en los mercados, pidiéndole que nos den, ¿cómo se llama el de esto? Los víveres, vegetales y eso exactamente. Prácticamente suplicando la ayuda de las personas, la alimentación imprescindible. Ahí estaban las declaraciones de Abraham y Zahia Baez, muchas precariedades, y yo creo que es hora. Llegó el momento de respaldar esta institución, de no limitar recursos, de no desviar recursos para otro lugar. Ahí es que debe de ir el dinero e invertirlo, fomentar esto, transformar hogar crea, señores. Esa es la manera de contrarrestarlo, de contrarrestar y de sacar a esos jóvenes en las calles, esas personas que da mucha pena verlo, cómo se han convertido adictos, que han sido excluidos prácticamente de la sociedad por su acción principal. Así que vamos a ver si alguien puede, en verdad, llegar a casa, a hogar crea, perdón, confundan las instituciones, porque ambas se dedican, pero aquí viene ya para sacar, para orientarlos, para limpiarlos. Muchos se quedan, otros desisten y se van, pero muchos se quedan y quieren salir de las drogas. Y hogar crea, necesita del respaldo. Miren, recordarles a todos y a todas que el lugar preferido para ir a disfrutar en esta Navidad y siempre es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar Restaurante, Carretera San Francisco de Macorís, Nahua, en Llaves, en el kilómetro siete y medio. Ahí está el ambiente más acoquetor. Hoy, todo el mundo para Don Andrés, pues hoy es jueves de TVT. Esos merenguitos de los ochentas, de los noventa, bailarlo con el ambiente más bueno que tiene toda la región. Don Andrés Bar Restaurante, en Llaves. Visítenos. Muy bien. Continuando entonces, señor director, vamos a ver qué dicen los dominicanos, qué responden ante el estudio que ha salido. Si tuviera la oportunidad de salir fuera del país, ¿lo haría, se iría de República Dominicana? Escuchemos. Aquí en nuestro país hay muchas oportunidades. Lo que sucede es que a la mayoría de los jóvenes no les gustan prepararse ni trabajar. Eso es lo que sucede. Entonces, este para mí es el mejor país del mundo. Lo que pasa es que tenemos que saber administrar. Eso es lo que sucede. ¿No se iría de República Dominicana? No, no, no. Este es el mejor país del mundo, mi hermano. No, nunca. ¿Por qué? Este es el mejor país del mundo, porque aquí hay trabajo, aquí hay empleo, aquí hay de todo. Lo que pasa es que uno tiene que saber aprovechar las oportunidades cuando le dan. Ahora, yo estoy allá y es fácil, viví aquí. Ah, porque es mejor de vida. ¿Por qué era usted que es mujer, está allá, fuera del país, que tal? Sí, ahí sí. Si lo hiciera, sí, porque aquí hay una delincuencia tremenda. Eso es atraco por todos lados, corrupción por todos lados. Y tú hay que hablar en contra de la corrupción. Los jóvenes fácil. No, yo no me iría. Yo le soltaría a la gente que busquen de Cristo. Porque es que la gente no busca de Dios, por eso es que eso es tan así. Si la gente buscara más del Señor, la cosa estuviera mejor. Si tú invitas a una gente a una fiesta, se van por el grupo. Si la invitas para la iglesia, nadie quiere ir. Hay que buscar de Dios para vivir la vida feliz. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues cambio de vida. Este país va difícil. Claro que me voy, cuando sea, porque sí. Estoy pasando trabajo aquí, por lo menos estoy para afuera y estoy pasando trabajo también. La iglesia, pues un mejor es poder venir, pues mis hijos. Aquí ya está pasando demasiado trabajo. Y todo es caro y todo es difícil. Está matando a mucha gente. Adiós, bro, rápido. Usted no está viendo cómo está la situación, mi hermano. Mire cómo anda uno aquí, jodido, vea, conchando, vea. Es una motora ahí. Ni la comida me he conseguido, mi hermano. Usted se cree que esto está fácil, vea. Bueno, ahí están las posiciones encontradas entre los ciudadanos. Prefieren muchos quedarse. Dicen que hay muchas oportunidades. Otros dicen que hay que buscar de Dios. Y otros dicen que hay que irse. Y principalmente dicen por la delincuencia que arropa nuestro país. A la pausa. Al regreso más noticias en esta subfuerza informativa sobre todo. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente a los jóvenes de mi comunidad. Y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD, Alaver, asociados con el servicio. Casa Michel, es la cara de la Navidad. Casa Michel, es juguete de Camila. Casa Michel, es la cara de la felicidad. Casa Michel, papi, papi, aquí tiene juguete. A los niños les encantan los juguetes de Casa Michel porque tienen la mayor variedad de los personajes originales más famosos de la televisión. Los juguetes son de Casa Michel, Michel. La Vega, Moca, Santiago, San Francisco de Macorís, Bonao y Villa Consuelo. Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomeo Reña, frente a la farmacia Santa María. ¡Gracias! 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 La suerte Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís, Controvas, kilómetro 12, Cenovi, 809-290-8931, 809-290-815. Gracias por continuar con nosotros en Su Fuerza Informativa, sobre todo. Recuerde que la Agencia de Viajes García Travel es la más visitada, donde usted elige su destino, pero nosotros acercamos la distancia. Agencia de Viajes García Travel, visítenos aquí en San Francisco de Macorís, en la Fran Grullón, próximo a Telenor. En Agencia de Viajes García Travel, usted elige su destino, pero nosotros acercamos la distancia. Agencia de Viajes García Travel, la que todo el mundo está visitando, y más también en esta época del año, es Agencia de Viajes García Travel. Mamalupe Asadero Pizzería. No me canso de decirle, a mí me encanta ir a Mamalupe, y usted dirá, Blavi, tú estás hablando mentira. No, en Mamalupe yo estuve el martes, en Mamalupe estuve anoche celebrando mi cumpleaños, ¿eh? Y en Mamalupe, si hay que volver hoy, vuelvo, porque tenemos los mejores precios y la mejor comida. Usted no tiene que ir a otro lugar. Mamalupe Asadero Pizzería. Visítenos. En la calle Salcedo, casi esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís, los mejores platos, somos expertos en carnes salada. Usted no tiene que ir a otro lugar. La mejor carne, Mamalupe Asadero Pizzería, el lugar que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís. La policía ayer atiró a un supuesto delincuente en Vistal Valle. Se trata de Diomedes Vargas. Ahí está. Vamos a ver, porque este hombre dice que lo que él trabaja es con droga solamente. Él lo dice, claro, la policía. Vamos a dejar que sea él. Adelante. Es mentira. Yo tengo como 19 por lo que hago y droga. Yo siempre trabajo en droga, yo no trabajo en robadera. Mira la mano. ¿Cómo te crees que una gente va a robar así mucho? Llegale. Yo no tengo ni media ficha de robo, es porque ellos lo saben. Ellos saben que me han amarrado como 20 veces con el pejón en el Caimio Antonio. No robo, no hay ficha, no hay delito. ¿Cuál es el pejón en el Caimio Antonio? Pues droga, yo creo que vende droga, yo no robo. ¿Ellos dicen ayer su papá? Ellos abusan conmigo, porque yo antes de darme el pepazo yo les dije a ellos que no me de que yo... Ellos están claros con quién yo trabajo, ¿tú me entiendes? Abusan. Me vean con una pistola en la mano, tú sabes, de noche a las 8. Que eran más time era. Y me empanté y salieron todos los vecinos, ¿tú me entiendes? Cuando salen todos los vecinos, es que yo no soy malo, es que no, en el barrio. Bueno, ahí está Daryson, Diomedes Vargas, mejor dicho, Diomedes Vargas, quien dice que ellos saben que lo que él trabaja es con droga y que simplemente eso, que él tiene 19 fichas, pero que es por droga, que ese es su trabajo y que le hicieron un daño con dispararle. Caramba. Choferes opinan sobre la petición del CONATRA de no montar pasajeros haitianos. Vamos a ver a algunos choferes su opinión sobre lo expresado por Antonio Martes. Adelante. Respecto a qué, viejito, nada por montaje. ¿Pero por qué? No sé, porque ya han dejado varios vehículos presos ya, pues ya es ilegal, hay que armar con documentos. No, eso está bien, ahí están ilegal. ¿Se acuerda usted con eso? Sí. ¿No está prohibido o no? No, ya está prohibido, ya lo prohibido. Aquí, que eso no hace nada, eso hay que montarlo a esa gente. Pero no hay nada, aquí no hay nada y si uno lo halla, otro lo va a dejar, uno lo va a montar. Yo no estoy de acuerdo con eso, no. ¿Se ha prohibido que está el pasajero allá, no? No, no, no. ¿No da acuerdo? Se, 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 se monte, que se monte, que se monte todo el mundo. ¿Eso no está de acuerdo con la petición que hicieron? No, no. No, no, no. Bueno, ahí están, los choferes rechazan en la disposición del gonatra, ellos dicen que hay que montarlo porque son pasajeros. Ya ustedes ven, vamos a seguir dándole seguimiento a esta información. Como también le seguimos dando seguimiento al mejor lugar que es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar, en Navidad, si usted quiere disfrutar en un lugar tranquilo, acogedor, disfrutar de buena música es Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la Comunidad de Llaves, kilómetro 7 y medio. Ahí está la mejor musicalización y hoy jueves de TBT, merengues bailable de los 80 en Don Andrés Bar. El lugar número uno de toda la región, que respecta ya a la diversión, es Don Andrés Bar. Visítenos. Aparecen en San Francisco de Macorís presuntos atracadores y le ocupan arma de fuego. Vamos a ver la información que es dada a conocer por Xiomara Arias, vocera del Comando Regional Noreste de la Policía. Adelante. La policía apresó al nombrado Alfredo Paredes Concepción, alia Papú, de 50 años de edad, quien reside en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís, quien confesó haber recibido de manos del oxizo Jesús María Alberto, alia Jesús el Gordo, y de los detenidos Francisco, alia El Feo y Edi Luis, alia El Vaquero. La escopeta marca Mosfer, calibre 12, y un estuche para escopeta de color negro. La cual posteriormente la vendió por la suma de 25 mil pesos al nombrado Ramón González, quien reside en el sector jesemaní de esta ciudad, quien hizo entrega de la misma. Al ser cuestionados los reconocidos delincuentes Francisco Alberto, alia El Feo, y Edi Luis, alia El Vaquero, por el Ministerio Público y el Departamento del DICRIN, estos confesaron haber participado en más de una docena de asaltos en casas habitadas en los municipios de Río San Juan, Cabrera, Gaspar Hernández, entre otros. También fue entregada por el señor José Abreu, propietario de un rencar ubicado en el municipio de Tenares, la yipeta marca Honda CRB, año 2010, de color negro, que según éste la rentaba a los integrantes de dicha banda. Wilton Gómez, desde Madeja, nos dice feliz cumpleaños para mi bella esposa, te amo, Lucía Moya. Así que para Lucía de Wilton Gómez, señor director, si podemos colocarla, la última debajo, Wilton Gómez, ahí está, su esposa, felicidades para ella. Muy bien, 4286 nos envía una linda postal, aquí está, muchísimas gracias. Yolanda Marte, desde San Martín, nos dice buenas tardes, Vladi, que es lo que pasa, el único canal que no se escucha bien. Dicen por aquí, bueno, estamos haciendo, verdad, los trabajos correspondientes. Miren, vamos a ver, Mari nos envía esta foto, nos dice buenas tardes, Vladi, es para que me felicita a esa gran mujer que hoy está de cumpleaños, Lucía, cariñosamente, Chía, de su hermana Mari, felicidades. Muy bien, y José Luis, desde el sector, el Capacit, bueno, Nueva Luz, nos dice buena, Vladi, el canal. Se escucha, vamos a ver en lo adelante lo que vamos a buscarle, verdad, ya la alternativa a esto, nos comunicaremos. Bueno, vamos a ver, no hay tiempo para más, ay, no hay tiempo para más. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.